Estas son las preguntas. ¿Cuáles fueron los permisos que le dieron a esta empresa Trascanada? Y también, ¿tuvo un manifiesto de impacto ambiental? ¿Cuál fue la revisión que se tuvo para darle esto? Y si usted ya revisó o acudió a la comunidad para hablar con las personas afectadas. Mire, lo que corresponde a Desarrollo Urbano, que es quien es el responsable de darle seguimiento a estos aspectos, a esas requisiciones, lo tiene ya solucionado, todos los permisos están en regla. Y de manera que esto, desde luego, que ha ocasionado indiscutiblemente en algunas personas de diferentes comunidades, pues inquietudes, que en su momento quienes han acudido, por ejemplo, al Cabildo, se han enterado directamente, de viva voz del director de Desarrollo Urbano, lo correspondiente a permisos y todos los permisos están en regla. ¿El manifiesto de impacto ambiental lo tiene? Sí, todo esto. Porque esto necesariamente pasó por el Cabildo. ¿Usted sabe qué contraprestación le dio la empresa al ayuntamiento o al gobierno municipal? Sí, mire, yo lo que estoy, pues ahora sí que respaldando esta información es lo que corresponde a lo que informó Desarrollo Urbano. Ahí en su momento, a las personas inquietas por darse cuenta de todos estos permisos, ¿sí? Ya este secretario, perdón, el director, les dio la respuesta satisfactoria a ellos. ¿A quiénes son ellos? A ellos, refiriéndome a las personas inquietas por saber el estatus en que se encuentra todo este proceso. ¿Y ustedes han acudido a la comunidad a hablar con las personas directamente afectadas? Hemos estado en contacto con ellas, sí. ¿Pero ha visitado usted de manera personal o alguien del ayuntamiento o del gobierno? Después de esto, lo hemos tomado en cuenta únicamente lo que corresponde a las inquietudes que han manifestado estas personas, ¿verdad? Pero, en su momento, también lo haremos. ¿Qué fue lo que la empresa le entregó al ayuntamiento, al gobierno municipal, como contraprestación? Bueno, lo que participó la empresa para un beneficio social de las comunidades, podemos decir o considerarlas afectadas, fue una ambulancia que ya se entregó, un camión para la basura que está por entregarse, mil metros de tubo, ¿cuántas pulgadas? 45 pulgadas, mil metros, un kilómetro, para dos comunidades que han estado afectadas en un estado de preocupación y que ya nosotros, por parte del municipio, hemos aportado 600, 600 más lo que se le va a sumar ahorita, que son mil metros, entonces ya va a subsanarse en forma considerable y esto ya va a ser menos preocupante, sobre todo para ellos, sabemos que en el periodo de lluvias siempre era su preocupación, ahorita con esos 600 ya se beneficiaron mucho, ahora con los otros mil creemos que no se va todavía a resolver totalmente al 100, pero sí, de parte de la empresa que proporcionó esos mil metros. Aparte de la tubería, del camión de la basura y de la ambulancia, ¿qué otra cosa más se le dice? Aparte de eso, tenemos una cantidad arriba de un millón de pesos que regalaron en material deportivo para diferentes comunidades, sobre todo aledañas a la tubería que se impunda por estos 53 kilómetros por el municipio. Antes de darle este permiso a la empresa, ¿ustedes revisaron el tema ambiental, el tema con las comunidades? ¿Lo socializaron antes de que pasara al ayuntamiento y se aprobara este cambio? Sí, no en su totalidad, pero tomamos muy en cuenta ya cuando empezaron las inquietudes, por saber, por conocer qué se iba a hacer y demás, pues ya estuvimos muy atentos. Pero esto se dio después de la aprobación. Sí, después de la... O sea, la aprobación se dio primero y después ustedes ya lo platicaron con las personas. Sí, ya después cuando las personas acudieron a darse cuenta, a preguntar en qué consistía la obra y todo eso. ¿Y no tuvieron reuniones previas con especialistas, con la gente de la comunidad? Bueno, nosotros antes no, antes no la tuvimos. ¿Y no visualizaron el daño ambiental que esta obra traería? Desde luego que sí. Desde luego que nosotros hemos valorado lo que se está haciendo ahorita, ¿verdad? Y que estamos de todas maneras al pendiente ahí de las inquietudes que vayan manifestándose por parte de los vecinos, ¿verdad? Para que, pues, estemos al pendiente de esas preocupaciones y no nada más estar al pendiente, sino que en su momento, pues, alguna explicación, alguna duda que se tenga, pues, acudir ya sea a las personas de la empresa, ¿verdad? Y, pues, estar atentos a ellas. ¿Y, pues? ¿No? ¿Por qué no tiene que ser? ¿Por qué no tiene que ser?